Buen hermoso, bello, señoras y señores, para los pueblos indios de mi Perú querido, con todo cariño en la voz de princesita de Pau Carbamba, recordar es volver a vivir y morir un poco. Cuando me vaya lejos de este lugar, no llores más por el amor que se va. Cuando me vaya lejos de este lugar, no llores más por el amor que se va. Pero eso sí, a nadie le contaré este dolor que llegó en mi corazón. Pero eso sí, a nadie le contaré este dolor que llegó en mi corazón. Música Mi corazón nunca supo querer a un amor de mal proceder. Mi corazón nunca supo querer a un amor de mal proceder. Pero eso sí, a nadie le contaré este dolor que llegó en mi corazón. Pero eso sí, a nadie le contaré este dolor que llegó en mi corazón. David Barroso de la Peña y esposa, Norma Barrientos, esa cervecita. Salud, salud. Yo te entregué todo mi corazón, si sabes que me pagarás así. Y yo te entregué todo mi corazón, si sabes que me pagarás así. Pero eso sí, a nadie le contaré este dolor que llegó en mi corazón. Pero eso sí, a nadie le contaré este dolor que llegó en mi corazón. Y yo te entregué todo 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 mi corazón. Gracias.